El Señor esté con ustedes. Vamos a tomar unos versículos que nos quedaron faltando en el video anterior, versículos 31 al 35. Sus soldados profanarán el templo y las fortificaciones, suspenderán el sacrificio diario y pondrán allí el horrible sacrilegio. El rey tratará de comprar con halagos a los que renieguen de la alianza, pero el pueblo que ama a su Dios se mantendrá firme y hará frente a la situación. Los sabios del pueblo instruirán a mucha gente, pero luego los matarán a ellos, y los quemarán y les robarán todo lo que tengan y los harán esclavos en tierras extranjeras. Esto durará algún tiempo. Cuando llegue el momento de las persecuciones recibirán un poco de ayuda, aunque muchos se unirán a ellos solo por conveniencia propia. También serán perseguidos algunos de los que instruían al pueblo, para que puestos a prueba sean purificados y perfeccionados hasta que llegue el momento final que ya ha sido señalado. Aquí se está refiriendo al tiempo de Antíoco IV Epífanes, en los que se dividieron en dos grupos los israelitas, los que apoyaban la helenización, es decir, la introducción de costumbres griegas a Israel. La idea era no diferenciarse, la idea era asimilarse, la idea era parecerse a los demás pueblos vecinos que habían aceptado la helenización. Mientras que, como dice aquí, surgió una pequeña ayuda en el versículo 34. Aquí se refiere a la lucha de los macabeos. El autor de Daniel, como decimos, no apoya esta lucha violenta por dos razones. Una porque dice que aquí algunos entraron por conveniencia, y otra porque dicen que era poca ayuda, es decir, ayudó a incrementar el conflicto, aunque vemos que sirvió para liberar al menos el templo de Jerusalén, aunque parece que el autor de Daniel no alcanzó a ver esta obra, por lo que veremos más adelante, ¿no? Entonces, aquí pasamos al versículo 36, donde empiezan las diferencias de interpretación entre autores católicos y autores protestantes. Aunque vemos que estas diferencias de interpretación sobre el tema del anticristo, también las tenemos en los versículos 7, también las tenemos en los versículos 9, y por supuesto en este versículo sobre el tema del anticristo. ¿Por qué? Porque los versículos del 1 al 35 en el capítulo 11 encajan perfectamente en la historia, pero lo que sigue no encaja en la historia del fin de Antíoco IV Epífanes, es decir, lo que aquí narra no concuerda con la historia de cómo acabó Antíoco IV Epífanes. Vamos en detalle a ver cuál es la interpretación mirando los métodos que la iglesia católica acepta, ¿no? Dice, el rey del norte hará todo lo que se le antoje. Será tal su orgullo que se creerá superior a todos los dioses y dirá terribles ofensas contra el Dios verdadero, y todo le saldrá bien hasta que Dios le envíe su castigo, porque lo que Dios ha de hacer lo hará. Este rey no tomará en cuenta a los dioses de sus antepasados, ni a los dioses adorados por las mujeres, ni a ningún otro dios, porque se creerá superior a todos ellos. Sin embargo, adorará al dios de las fortalezas, honrará a este dios que sus antepasados no adoraron y le ofrecerá oro, plata, piedras preciosas y objetos de gran valor. Para defender las fortalezas, usará gente que adora a un dios extranjero, y a todos los que adoren a este rey les hará grandes honores, les pondrá en puestos importantes y les dará tierras como recompensa. Algunos dicen que aquí está hablando del anticristo, pero vemos claramente que todo lo que aquí dice se puede aplicar a Antíoco IV Epífanes. ¿Por qué? Porque aquí habla de que el rey del norte, o sea, un rey seleucida, pues hará todo lo que se le antoje. Esto también lo hizo Antíoco IV Epífanes, claramente en los versículos anteriores también lo dice. Dice aquí que él es caprichoso, en el versículo 36, eso encaja perfectamente en Antíoco IV Epífanes. Dice que es soberbio porque despreció incluso dioses griegos. Aquí cuando dice que él no adorará al dios adorado por las mujeres, no significa que él no respeta a las mujeres. Significa, según otros estudiosos, que él no veneraba al dios Tamuz o Adonis, un dios mencionado en Ezequiel 8.14. Sí, entonces él prefería sobre todo a el dios Zeus, eso es lo que quiere decir. Dice que era insolente y blasfemo en el versículo 36, pero vemos que también en Daniel 7.25 se habla de esto, de esta característica de Antíoco IV Epífanes. También en el versículo 38 se dice que es apóstata, no en el sentido de que él fuera ateo o que rechazara a todos los dioses, no. No, sino que prefería a Zeus, como decimos, mientras que los antepasados de él, pues preferían a otros dioses. Sí, entonces no significa que tenga que ser un anticristo judío, ni un anticristo cristiano, sino que sencillamente él prefería al Zeus olímpico. Mientras que sus antepasados, los otros celéucidas preferían a Apolo, como se ve en Daniel 11.16.36. Otra característica que se le dice es que él es cruel y enemigo de dioses, adorados por mujeres, ya explicábamos lo de Adonis, ¿no? Otra característica es que ama la violencia y la riqueza, eso también se aplica a Antíoco IV Epífanes y a muchos gobernantes, ¿no? Otra característica es que era extorsionista, repartió honores, pues ya lo vimos también en el versículo anterior donde se nos dice que él repartió sus riquezas entre los soldados, ¿sí? Cuando se dice que es un rey despreciable, ¿no? Entonces, todas estas características se aplican también a Antíoco IV Epífanes. No hay que buscar aquí un anticristo, ni mucho menos una interpretación que muchas veces se torna, pues, fantasiosa, ¿no? Vamos a los versículos finales que son del 40 al 45. Cuando llegue el momento final, el rey del sur atacará al rey del norte, pero este saldrá a su encuentro y como una tormenta, se lanzará contra el sur inundando todo el país con carros de guerra, tropas de caballería y muchos barcos. También entrará en la tierra de la hermosura y matará a muchísima gente, pero se salvarán los habitantes de Edom y Moab y la mayor parte del territorio de Amón. Su ejército ocupará otros países y ni siquiera Egipto se librará. Se llevará los tesoros de oro y plata y todos los objetos preciosos de Egipto. Luego le llegará su turno a Libia y Etiopía, pero recibirá noticias del este y del norte que le dejarán alarmado. Entonces, saldrá furioso con la idea de hacer una gran matanza y establecerá su campamento real entre el mar y el santo monte de la hermosura. Pero allí mismo llegará la hora de su muerte y no habrá nadie que lo ayude. En fin, aquí no está hablando del hombre de pecado de 2 Tessalonicenses 2.4, ni está hablando del fin del mundo. Sencillamente, pues, está hablando de lo que el autor espera que le pase a Antíoco IV Epífanes, aunque no le pasó, ¿no? Porque él esperaba que a Antíoco IV Epífanes le pasara una especie de armagedón, es decir, una derrota en el propio territorio de Israel. Pero años después, o un tiempo después, este rey en realidad murió, fue enfermo, dicen que hasta triste, como se ve en Primera de Macabeo 6, del 1 al 16, cuando fracasó al intentar tomar el Imaida, lo que antes era la región de Susa, ¿no? Entonces, el hecho de que no muestra históricamente el final de la muerte de Antíoco IV Epífanes, muestra que el autor pensaba el final de este rey, cuando este rey consiguiera una expansión enorme, se expandiera incluso, como dice aquí, hasta Libia y Etiopía. Hasta, en fin, hasta el norte de África. Pero hay un detalle interesante, y es que dice que este rey no tocaría a Edom, a Moab ni a Amón, unos pueblos que no existían en ese momento, pero que habían sido enemigos tradicionales de Israel. Es decir, hay gente aquí que quiere vernos destruido, que se alegraría de vernos destruido, pero, por su maldad, un rey malvado como Antíoco ni siquiera los atacará. Entonces, esta interpretación en la que el autor espera la destrucción de Antíoco IV Epífanes, aunque históricamente no ocurrió así, para los exegetas, para los estudiosos, indica que nuestro autor final del libro de Daniel escribió antes de la muerte de Antíoco IV Epífanes, que fue el año 163 a.C., ¿no? Y lo mismo, nuestro autor esperaba que, con toda esa fuerza que él tenía, pudiera vencer a Egipto, pero, finalmente, Antíoco IV Epífanes tampoco pudo vencer a Egipto. Resumiendo, podemos decir que aquí no hay una figura de un anticristo. Aquí hay, sencillamente, una recopilación histórica de lo que Dios permitió que pasara, pero, también Dios pone límite a estos reyes soberbios, y no permite que el mal reine para siempre.